oigan pues vámonos ya con nada más y con nada menos que con una nota que ayer miren la verdad iba a hablar de él porque sé que lo que quiere porque como no está en ningún lado porque de todos lados este pues ahora sí que se ha tenido broncas en el sentido de que se pela con alguien habla mal de alguien de su trabajo no que se puede dar estoy de acuerdo pero quién es quién es alex capi para señalar a alguien que se sale de un programa que sea o que lo sacan o porque la misma persona se quiere saber quién es alex capi para hacer eso o sea definitivamente sabemos que es un hombre que de todos lados ha metido en problemas muy graves porque a mí podrán decir hay tú también has salido de todos lados pero repito donde yo tuve realmente problemas fue nada más con gustavo adolfo infante del heraldo y lo voy a decir aquí de edad del heraldo nos corrieron a todos porque nuestro jefe empezó a acosar a una conductora y lo denunciaron y se empezó a acostar con otras conductoras y se hizo un problema con tv notas y lo denunciaron lo demandaron y lo terminaron corriendo y a todos nos corrieron al papilín a luz helena a barcelata este a él al misma gaña ivón chávez a todos gabriel aprieta a todos nos corrieron del heraldo porque éramos la gente de ese jefe entonces yo ahí no me fui por conflictivo ahí yo no me fui por 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 lioso entro después a multimedios entro a multimedios estuve un buen rato en multimedios y me salgo de me salí de la mañana porque realmente era mucho estrés hacer la mañana de youtube y hacer la mañana al vídeo o sea y luego el chismorreo ya era mucho estrés para mí me salí de de viva la vi y me quedé en el chismorreo si yo hubiera tenido un problema con la televisora me hubieran sacado este de del chismorreo también se me hubieran corrido en la televisora de grandes amigos después yo me enteré efectivamente mientras yo estuve ahí me llevé muy bien con todos los del chismorreo después claro que si le eché sus habladas a fabián lavalle porque fabián lavalle empezó a decir esperando que me fuera empezó a decir cosas muy malas de mí y eso sí me molesto mucho porque él se las jacta de ser muy sincero se jacta de ser muy valiente se casa se jacta decirte las cosas en la cara y es un verdadero cobarde y es un verdadero hipócrita porque dije si empezó a decir cosas muy feas de mí cuando me fui porque no me las dijo en la cara tú y si tuvimos dos años viéndonos la gente trabajando todos los días porque no me lo dijo en la cara y diciendo cosas bien graves que yo sigo diciendo donde yo escuche un audio de alguien donde yo tengo una prueba de lo que está diciendo porque sé que lo está diciendo porque gente mucha confianza mía me lo dijo pero donde a mí me llega un audio de él diciendo lo que está diciendo esto va a terminar un problema legal porque es una difamación lo que está diciendo de mí y yo nada más estoy esperando estoy esperando a que me caiga y ya mi novio está enterado de todo le dije a ver cómo manejamos esto pues cuando te llega una conversación te llega un ave te llega algo donde él sale haciendo esa acusación tan grande que está haciendo de ti me la mandas y metemos una demanda entonces por eso yo salí echando habladas cuando yo estuve ahí yo nunca hablé de más del señor incluso cuando le sacaron el vídeo haciendo sus cosas con el muchachito yo aquí aquí se le defendió al señor fabián lavalle yo soy manso no menso soy cristiano no dejado en verdad yo no me voy a dejar de nadie después de lo que me pasó en de primera mano que yo aprendí agarré carácter agarré este yo antes me sentía menos ya no soy ese michel y la gente cuando tú te defiendes cuando abres la boca cuando levantas la voz cuando te empieza a ir bien hay soberbio hay lioso hay se cree mucho eso es ya la inseguridad y lo insignificante que puedan hacer esas personas que me critican hay que porque se se va de los trabajos seguramente por lioso porque me puedo dar el gusto de irme de donde me quiero ir de mandar a la chingada quien quiera mandar a la chingada de moverme porque tengo la libertad y el privilegio de hacerlo gracias a mi padre dios y gracias a ustedes que ven mi canal de youtube querido gracias a ustedes y adiós me puedo dar el privilegio de irme de donde yo no quiero estar claro soy un personaje que seguramente vende y por eso me inventan mucho circo alrededor y esto no lo hago por querer convencer a la gente de que hay soy bueno tengan el concepto que me quieran tener no me importa yo no yo yo ahora tengo una relación estable si en los trabajos dicen que no estoy estable pues qué bueno que en los trabajos no soy estable que bueno que mi relación amorosa así que bueno que me llevo muy bien con mis papás que bueno que sigo teniendo a mis amigos de hace años qué bueno que sigo trabajando con el mismo equipo de gente de hace años desde que empecé en youtube tenemos teniendo el mismo equipo de gente y que me el día que alguno tenga que irse algo mejor me dolerá pero lo tendré que respetar y lo tendré que apoyar entonces creo que si están conmigo mi equipo de trabajo es porque están contentos no es porque soy un hombre odioso que les hace la vida de cuadros si sigo teniendo a mis amigos desde tampico desde hace años creo que algo estoy haciendo bien creo que si me ven feliz en mis relaciones porque soy estable cosa que no podemos decir de alex cafi cosa que no podemos decir de este señor y que ayer obviamente a mí me dio mucha risa alex cafi yo les había contado que cuando yo que cuando yo estuve en el heraldo con él yo llegué y se lo vi el que me quiera creer el que no me tiene sin cuidar cuando yo llegué al heraldo estaba ni boni éramos los tres espectáculos yo llegué con el buena onda él me mamonio horrible hacia acá yo seguía saludando yo hasta que un día se agarró porque tú me bloqueaste de 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 instagram tú me bloqueaste de insta perdón tú me bloqueaste de instagram a ver porque te bloqueé a ver si efectivamente lo tenía bloqueado yo no me acordaba y le dije pues seguramente lo va a ver debiste haber dicho de mí y ya me acordé ya me acordé lo que le había dicho de mí hizo una nota en donde había dejado entrever que yo yo estando en de primera mano estaba buscando tu trabajo y obviamente gustaba adolfo me pronto oye a ver qué es esto elige cómo le crees a éxito a ver si gustavo si toda la vida tú más dicho que ese güey ni es periodista y que dice puras mentiras cómo le vas a creer que subió un vídeo donde yo estaba buscando el trabajo o una o algo nada más porque lo dice como todas sus columnas son unas mentiras y se pues tienes razón no caigas porque tú siempre me has dicho que es un mentiroso siempre me han dicho que todo lo que dices pura mentira que es un chafa cómo le vienes a creer algo y me dice no pues tienes razón yo lo bloqueé lo bloqueé dije no que no me interesa tenerlo pasa el tiempo entramos al heraldo y me empecé a llevar bien con él él se hizo pasar como mi amigo hola hola me hablaba por teléfono las tardes este me hablaba peces de gustavo y yo hablaba con él peces de gustavo por supuesto porque gustavo me caga eso lo tengo que decir y hablábamos y me a mandar por eso él sabe que yo ahorita ya no trabaja con gustavo pero con mucho gusto yo le hago llegar gustavo todas las conversaciones que tenemos que aquí yo de él para que si se le ocurre volver a regresar a imagen pues se dé cuenta lo que tenía lado sentaditos a que gustavo se dé cuenta quién es al escaseo y todo lo que decía de él porque son cosas bien fue pues mira yo me enteré de esto yo me enteré del otro yo me enteré de esto no entonces qué pasa casi un día de la nada no aparece en el programa del heraldo no apareció le hizo la vida de cuadros a luís magaña a mí me decía oye en sus llamadas oye deberíamos de juntarnos este para pedir que corran a luís magaña no te opaca te opaca o sea bienenosos y sañoso no te opaca te opaca ahí tengo todo guardado en el celular chicos yo todo todo en captura de pantalla porque dije pues por si cambio el celular o algo yo tengo todo captura de pantalla este si sañoso víbora o sea vamos a hacer que lo corran vamos a hacer que lo corran pues ok pues no me llevaré tanto con luís pero tampoco se vale que estemos quitándole el pan de la boca a nadie hay por favor un día dejó de aparecer en el programa este y de repente a la productora que y café y yo con usted soy la productora y la solana pero espérame café no le avisó que ya no iba a estar en el programa ya no le avisó no tuvo la cortesía lo contratan en imagen y no tuvo la cortesía de agradecer a la productora de decir yo tengo que hablar yo hablé con las con la cabeza no con las patas ese fue el comentario que hizo o sea que habló con el jefe con el de mera arriba está bien está bien pero yo creo o sea ayer por ejemplo hablé con mis dos productoras este programa donde estaba no o sea porque creo que es mero agradecimiento pero bueno hay gente que no es agradecida y hay gente que no tiene educación y bueno pues ante eso no me puedo meter tampoco qué pasa después que yo iba a entrar al programa hoy y eso ya se los he contado y de repente él lo saca no sé cómo se enteró que él lo sacó en su etiqueto a andrea etiqueto a galilea etiqueto a todos y la verdad es que el público fue muy bondadoso y empezó a poner cosas bien bonitas pero y eso yo no lo puedo controlar pero si el público empieza a decir me vas a encantar tú ojalá ya quiten a fulanita que ya etiquetándolas pues yo no puedo controlar eso pues yo me enteré yo me enteré de cosas ahí que supuestamente en supuesta y alegadamente este eso que me dijeron que él dijo para ahí cómo meter veneno y no entrar al programa hoy también cosa que agradezco yo siempre he dicho dios me pone donde tengo que estar y dios me quita donde no tengo que estar y que ahí pasa el tiempo y se lo confirmo y se lo agradezco más porque me le doy la razón a dios cuando empieza eso entonces ayer y muchos te pueden hablar este malas experiencias con él a jorge carvajal cómo lo trató a jorge carvajal cómo lo trató es una persona nefasta este señor es una persona nefasta entonces ayer tras la noticia va porque él siempre dice que tiene que le dicen que ya sabe en su página de tres pesos de instagram que ya nadie ve puso lo siguiente vamos a ver dice azteca le dice por acá en diciembre a dice flor mariana tividad rubio loya de amador martínez gonzález le advirtió que no se metiera con la intocable patricia chapoy a cebedo quien además de ser consentida de el señor es accionista de la televisora pero por uno le entró sin albur y por otro le salió el consejo a ver si no se echa a su maestro gustavo al finfante porque tiene rencor aunque le arda que aquel lo formó a galea montijo de la garreta o a mí la culpa de que lo corrieran dice era obvio que no duraría pues flor rubio y mi querido ricardo casar el discípulo de la chapoy se lo comían entonces nada más para que moda michael más dura un eyaculador precoz que lo que duraste en venga por cierto no sigas diciendo mentiras como esa de que mi renuncia en imagen televisión fue una cortina de humo que levanté para ir a trabajar a la casa de los cernosos tú aseguraste que yo participaría de tertula y mira el reality que se acabó de mentiroso plata cuenta la verdad y el motivo por el cual te corrieron no queremos cortinas de humo de tu padre dice este señor alex caffi mucha gente me lo mandó y me ponía mira lo que dice la panzona mira y yo perfectamente sé que no soy una persona parita de nardo ni tengo el cuerpo de paso pero gracias a dios yo no me veo como ese señor y el día que yo me vea como alex caffi tomaré cartas serias en el asunto porque yo siempre he dicho que ese señor con la mañana con verse al espejo ya empieza su sufrimiento verse con esa con esa vibra con esa cara con esa panza porque digo la gente a mí me reclama porque te metes con el físico porque ese señor se mete con el físico de la gente también y ese señor no se tienta el corazón de decir absolutamente nada malo de nadie y se tiene que meter hasta con la familia de la gente lo hace y por eso no me voy a tocar el corazón en yo hablar de él y en lo que más le duele porque ese señor eso es para eso es bueno para pegarle a la gente donde más le duele a mí no me dolió este comentario pero vean nomás lo hipócrita que es ayer enalteciendo a flor rubio de ricardo cazares cuando en publicaciones pasadas lo ha dicho como como ha hablado tan horrible de flor como ha hablado tan horrible del programa donde está flor y ricardo como ha hablado tan horrible de ricardo y ahorita nos enalteza cuando le conviene es una burla alex caffi es una persona que en verdad está sola querido público si ustedes vieran en el heraldo lo que llega a ver cuando alguien está urgido de novio lo que puede llegar a ser querido público ustedes se imaginan a alguien mandándose flores inventando que se las mandó un novio y que nos enteramos y enterarte que no es verdad que se las manda él solo te das cuenta la soledad que vive este muchacho yo por eso de incluso luego ni hablo de porque a mí me da mucha cosita desde la desde el aspecto físico te da cosita alex caffi desde ver en verdad pues uno no es monedita de oro y si uno ha tenido sus broncas con gente pero los motivos por los que yo he tenido motivos no me veo la santa palomita pero los problemas con gustavo empezaron porque gustavo los empezó no porque los haya buscado la verdad chicos yo no voy por la vida buscando el yo que ya no me dejo ya no me dejo y si me la hace este contexto repito soy cristiano no pendejo y tengo un hocico bien grande y bien suelto que ya aprendí a usar para defenderme para defenderme no para atacar y ayer le contesté por supuesto al señor por supuesto que no me iba no me iba a dejar callar dice me entero que la marrana y perdón si este señor repito no se toca el corazón para ofender a la gente yo no me voy a tocar el corazón para ofenderlo a él punto critiquenme díganme ay falso crítico díganme lo que me quieran decir me vale borro yo no me voy a dejar de ese señor me entero que la marrana de caffi puse me anda ladrando en su olvidada y gris página de instagram y que anda muy preocupada por mis decisiones laborales pero si hola la que tampoco pega ningún lado por dios porque también el hombre está un ratito y se va no yo gracias a dios tengo mi canal de youtube en donde puedo seguir vigente y donde me da mucho más alcance que cualquier programa de televisión en el que está esa es una realidad pero señor que hace lo corrieron ah porque ahorita porque también lo corrieron del heraldo en su columna lo corrieron porque ya no quisiera firmar el contrato porque estaba pidiendo una cantidad supuesta y alegadamente estratosférica y corrieron dijo no pues no los vales apóstol me voy apúdete pero si hola la que tampoco pega ningún lado ni su papá lo quiso y salió huyendo ahí está ahí está mi contestación y es la verdad ahí yo no puse ninguna mentira tíldenme de cruel tíldenme de lo que ustedes quieran tíldenme de lo que ustedes digan y manden yo no me voy a dejar de este señor y si este señor no sé no sé toca el corazón en querer lastimar a alguien yo no me lo voy a tocar y por dios que primero vean la colota tan sucia que trae y todos le podemos decir cosas tú Alex Cavi así lo deshaces así por dios y me siguió poniendo cosas tan zona tú no sé qué digo por lo menos yo tengo un papá que me ama y que siempre ha estado conmigo y tu bebé ni modo pa perra perra y media y punto y se acabó a como tú me trates yo te trato y no me da y no me lastima el corazón la verdad no me lastima el corazón este echarle en cara lo de su papá porque él tampoco se tienta el corazón si alguien tiene un familiar enfermo si tiene él no se tienta el corazón para nada entonces ni modo que se aguante y ahí estuvo mi contestación